¿Sabías que las ballenas son claves en la lucha contra el cambio climático? ¿Sabías, por ejemplo, que una ballena azul es capaz de absorber la misma cantidad de CO2 que hasta 1300 árboles? Cuando hablamos de cambio climático es común escuchar sobre la importancia de los bosques determinados con la deforestación y que son los pulmones de la tierra. Sin embargo, escuchamos poco del océano y estos ecosistemas acuáticos son aún más relevantes en mantener el equilibrio climático de la tierra. Cuando hablamos de la capacidad del océano en absorber el CO2, ahí las ballenas juegan un rol importante en eso. Nos están dando como un tremendo servicio ecosistémico que es luchar contra el cambio climático. El mar absorbe el 40% del CO2 que emitimos y produce el 50% del oxígeno de la tierra a través de la fotosíntesis que genera el fitoplancton. Los fitoplancton son organismos unicelulares que se encuentran en la base de la cadena alimentaria de los ecosistemas acuáticos y sirven de comida para organismos mayores como por ejemplo el krill, principal alimento de la ballena azul. Y tenemos una ballena azul que puede llegar a 200 toneladas ella solita, una. Y una proporción importante de esa biomasa o de esa masa de ballena es que está albergada de carbono. Bueno, alberga carbono en su cuerpo al momento de alimentarse de krill, toneladas y toneladas entre 2 a 8 toneladas a día. Y eso las hace crecer y eso las hace también retener en su propio cuerpo en definitiva CO2 que viene del krill y a su vez de lo que capturó el fitoplancton. Al morir cada ballena entierra en el fondo del océano hasta 33 toneladas de CO2 y es capaz de eliminar la misma cantidad de dióxido de carbono que 1300 árboles. Eso es lo que nosotros llamamos la bomba biológica, es decir, va para abajo el CO2. Además de hundir con su muerte una inmensa cantidad de CO2, las ballenas son las grandes fertilizadoras del océano. Cuando defecan en forma de plumas fecales, una especie de polvo de caca lleno de nutrientes en la superficie del océano, este sirve de abono natural para el fitoplancton. Como fitoplancton crece más, absorbe aún más CO2, produce aún más oxígeno. Y entonces a través de ese papel de fertilización las ballenas también están aumentando aún más la productividad en el océano y por tanto la capacidad de absorción de CO2. Entonces, un océano lleno de ballenas, que no es el caso hoy en día porque fueron cazadas y las poblaciones fueron bien dañadas, ¿no? Pero un océano lleno de ballenas finalmente es como un bosque lleno de alerces. Son organismos que viven mucho tiempo y que son grandes. Por ende, una ballena en su cuerpo, ya de por sí, tiene mucho carbón. Las ballenas eran abundantes en casi todos los océanos hasta el siglo XX, cuando se empezaron a cazar de manera industrial provocando casi su extinción. Desde 1966 está prohibido cazarlas en la mayoría de los países del mundo, sin embargo su población no se está recuperando tan rápido como esperábamos. Entonces tenemos que recordar sus zonas de migración, sus zonas de alimentación, sus zonas de reproducción. En Chile tenemos particularmente hotspots de alimentación, zonas muy ricas en empresas para las ballenas. Y estas son las zonas de hábitat crítico que deberíamos estar protegiendo contra el tráfico marítimo, el ruido, los enmalles. Hicimos un cálculo de cuántas ballenas podrían morir por impacto antropogénico con el objeto de que, aún así, la tasa de recuperación siguiera permitiendo decir que esta población tenga recuperación. Y la cifra que nos arrojó el estudio es que puede morir 0,5 ballenas al año por una causa antropogénica. Es decir, si muere una al año, porque lo chocó un buque, porque se enredó en una red, por cualquier otra situación, la tasa de crecimiento poblacional de la ballena azul en Chile no da. Entonces, claro, en algún momento logramos salvar la ballena de la extinción absoluta, ¿no?, que fue por la caza. Y hoy en día estamos viendo que esta recuperación no es lo que debería ser. Es un esfuerzo grande y no tenemos los fondos, los científicos, como para llegar y obtener esa información como lo obtendría, por ejemplo, qué sé yo, la industria. La ciencia va 10 años atrás de lo que debería ir para poder informar medidas de conservación adecuada para mantener este sistema andando. La ciencia va 10 años atrás de lo que debería ser.